Con eso me quedo, me voy sin reprochar nada a nadie, como un señor, con la educación que me han dado en mi casa, que es la que estoy aplicando ahora, y la verdad es que me voy contento, como te he dicho, me voy a un gran club, tengo la suerte de ir a un gran club, y bueno, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, entonces, si he tenido que salir de esta manera de jifones, es porque voy a eche a un club donde van a apostar un fuerte poco. Y mi final va en el eche, bueno, un poco triste, bueno, por estos tres años, he dejo mucha gente, he dejado muchos recuerdos, pero bueno, también muy ilusionado de, se me va a abrir una nueva etapa en mi vida, y nada, espero disfrutarla, y nada, pues, desearos la mayor suerte a todos, a este equipo también, que se nos merece, que tiene un reto muy duro por delante, que es la permanencia, pero bueno, yo creo que con el grupo de gente que hay, con la ilusión que tienen, y con el esfuerzo que ponen día a día, pues yo creo que lo van a sacar, y nada, pues yo desde casa, pues estaré poniendo mi mínimo grano de arena, pues para que os salvéis, y ojalá, pues, un deseo que tengo, que el año que viene pueda venir yo con el eche a jugar a que gano, a jifón, y sea en primera edición. ¡Gracias!